La Comisión Nacional de Búsqueda Somos mucho más que eso, más de 40 mil personas desaparecidas Pues nos organizamos para prevenir la violencia y el delito Básicamente y por la ausencia del Estado en materia de seguridad en estas tierras comunales Esto es un crimen, tirar este envase de agroquímico al río De verdad no se hace muchachos La educación es la base de una sociedad informada, respetuosa de los derechos humanos de las personas Desafortunadamente en mi caso yo ya no puedo trabajar en la fábrica No es porque yo no quiera, más bien porque ya me identifican quién soy, a qué me dedico Entonces estoy boletinada, estoy en una lista negra No me quieren dar trabajo porque ellos tienen miedo de que yo organice a las trabajadoras Trabajamos con mujeres porque el tema de la alimentación y el tema de la escasez de agua en las familias mixtecas Pega más a las mujeres Que la gente empiece a imaginar el futuro Vamos, que tenga utopías Y de esa manera proyectando el futuro se mueva a cambiar el presente ¡Gracias! 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 Gracias.